Me llaman y el rey, que al principio no es tan igual, con esta aspiración, con los cuernos por los más. Seremos Guadalajos, y yo las apas de la rey. Seremos Guadalajos, y yo las apas de la rey. Veremos cómo vender su tierra, que con medio los dios no pondré. Veremos cómo vender su tierra, que con medio los dios no pondré. Veremos cómo vender su tierra, que con medio los dios no pondré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!